Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El Barcelona aprobó ayer unas pérdidas de 481 millones de euros. Y aún así el presupuesto para esta temporada 2021-2022 será de 765 millones de euros. Y como ya sabemos, Rakuten no va a renovar por el Barcelona y nuestro club necesita nuevo patrocinador. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de informar que el Barcelona ya tiene nuevo patrocinador. Se trata de nada más y nada menos que de la multinacional multimillonaria Qatar Airways. La multinacional qatarí va a volver a patrocinar nuestro fútbol club Barcelona. La misma fuente afirma que el acuerdo está a punto de cerrarse para los próximos cinco años por una cifra que va a rondar los mil millones de euros. Y la misma fuente va a más. Asegura que la multinacional qatarí estaría dispuesta a pagar el fichaje de Erling Braut Haaland por el fútbol club Barcelona. Si esto se concreta finalmente, hay que hacerle un monumento a nuestro presi Jean Laporta. Me parece un auténtico bombazo y me parece una noticia fantástica. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.